FM 89.1 Radio Universidad Decíamos hace un ratito que en estos días se reglamentó la Ley de Educación Ambiental y es por eso que para entender un poquito de qué se trata y sobre todo por qué es o cuál es su importancia vamos a charlar en este momento con Agustina Grasso, ella es periodista ambientalista y nos atiende en esta tarde aquí en la Radio de la Universidad Nacional de La Matanza Hola Agustina, ¿cómo te va? Aquí Mauro y María te saludan Hola Mauro, hola María, ¿cómo están? Gracias por la comunicación Gracias a vos, gracias a vos por atendernos en esta tarde Bueno, un poco para que nos cuentes de qué se trata, no tanto de qué se trata la ley sino obviamente a dónde apunta y cuál es la importancia de que haya finalmente y que se haya reglamentado y sancionado esta Ley de Educación Ambiental Bueno, la Ley de Educación Ambiental, su promulgación este lunes fue un paso súper, súper importante para Argentina, era una deuda pendiente de la democracia desde los cambios que hubo en la Constitución en el 94 se esperaba que esta ley sea sancionada y sin embargo venía trazándose y era justamente una puesta pendiente sobre todo de todo lo que son las agrupaciones ambientalistas los espacios justamente educativos que venían como reclamando por esta ley y que afortunadamente el 14 de mayo el Senado la aprobó con 58 votos a favor y ninguno en contra, o sea, fue como justamente una ley muy proclamada como ustedes decían, es una ley súper importante algunos puntos claves Sí, Agustina Hola, ¿se escucha? Ah, te perdimos, ahí vas a decir algunos puntos claves y te perdimos Bien El asesino es y se terminó la película Como viste, claro, como para meter suspenso faltaban ahí unos tambores Bueno, las claves eran Bueno, entonces una de las claves de la ley es justamente promocionar la concientización y la responsabilidad ambiental dentro de la ciudadanía Si bien ustedes seguramente tuvieron contenidos ambientales en sus colegios seguramente siempre vimos el tema de separar la basura, las 3R, ¿no? Como que hay temas que tal vez medio que se nos quedaron de la escuela Pero eso, justamente, si teníamos esos contenidos en la escuela no era por una cuestión obligatoria sino era por una cuestión también muchas veces del colegio también donde cada uno estudió Sí, o del docente, ¿no? Agustina, yo la verdad no recuerdo haber tenido ningún tipo de contacto con material de este tipo como dentro del contenido pedagógico La verdad no lo recuerdo, no sé Si es que se dio en su momento, no me quedó Entonces no sé si se habrá dado también Pero yo no sé habitualmente en cuánto a las escuelas sucedía esta de la educación ambiental De por sí, ¿no? Claro, es que como bien vos decís quizás era una buena voluntad de la docente del docente que te tocaba y de la escuela que tal vez tenía algunos talleres justamente ambientales pero es algo muy esporádico y muy también según el estilo de educación Y muy de ahora, ¿no? Muy de los últimos tiempos también porque ni me imagino si le vamos a preguntar a nuestros viejos si es que han tenido algún tipo de educación ambiental Tal cual, tal cual Pero digamos, con la ley lo que mantiene la ley es que digamos, la promoción de justamente concientización y de material ambiental en todo el terreno nacional termina siendo obligatorio, ¿no? Entonces obliga justamente a las escuelas y busca la igualdad de oportunidades porque esto, como decimos quizás hay alguna escuela o algún docente que te dé un material pero gracias a la ley tenemos una igualdad de oportunidades en este tipo de material que va a tener que ser justamente dado en todas las escuelas del país Lo interesante que tiene la ley es justamente cuál va a ser la elección de esos contenidos que van a terminar estando en las currículas de los colegios Esta ley lo que plantea es la creación de un área específica a nivel nacional, provincial y municipal y a la vez una coordinación ejecutiva y un consejo consultivo que esto va a estar dependiendo por un lado desde el Ministerio de Ambiente y por el otro lado que esto es lo que me parece lo del consejo consultivo lo más interesante es que va a ser un área que justamente va a estar digamos conformada por representantes de docentes universitarios gente de los parques nacionales distintas clases de educadores científicos el sector estudiantil y juvenil entonces este consejo consultivo lo que va justamente también gente de pueblos originarios entonces lo que va a aclamar justamente es esta diversidad de contenido y esta cuestión también de que un poco lo que plantean los movimientos ambientalistas como bien nosotros lo sabemos que sucede con muchas leyes que tal vez las leyes están perfectas pero que tal vez después no se cumplen o qué clase de contenido justamente se va a ver en las escuelas entonces lo interesante de la ley es que esta clase de contenido justamente van a estar velados como por distintos sectores que defienden los territorios y que como bien sabemos y este último tiempo con toda la cuestión ambiental hay muchos intereses detrás ¿no? entonces tal vez y en general los intereses que mantienen el sistema no son los mismos que defienden las buenas condiciones del planeta entonces justamente para poder velar entre estos intereses me parece que es más que importante quién va a estar conformando este consejo consultivo estamos hablando con Agustina Grasso yo te presenté Agustina como periodista ambientalista pero bueno sabemos que también sos docente de la Universidad Nacional de Avellaneda tenés algunas también revistas y ediciones que tienen que ver justamente con este tema está María Braga también desde su casa escuchándote atentamente y consulta ¿qué tal Agustina? ¿cómo te va? yo te escuchaba recién hablar bueno de todo lo que tiene que ver con la educación y lo importante que es esto desde las primeras infancias yo recuerdo que en mi época de escuela primaria había un día de no sé la ecología y se veía el ciclo del agua o sea lejísimo está de los contenidos que hoy sí yo que soy mamá he visto con mi hijo en los últimos tiempos pero si lo que veo quizás en los niños y las niñas en la escuela primaria que hay un compromiso importante sin dudarlo como que la acción individual es importante y en las adolescencias empiezan a aparecer otros cuestionamientos como diciendo bueno está bien yo hago todo esto acá en casa separamos los residuos en la escuela también después viene la municipalidad y se lleva todo junto esta cosa de empezar a mirar qué es lo que pasa más allá de la acción individual ¿no? ¿hay algún cambio con esta ley como para que además de la educación haya otras conductas que tengan que ver con educar con el ejemplo también? me encanta tu pregunta me parece clave justamente porque si bien quizás como bien vos planteabas quizás tus hijos o vos o nosotras mismas en las escuelas quizás veíamos eso de bueno separar la basura ¿no? como reciclar esto que decíamos de las 3R y después nos pasa que en la vida real o tal vez llegabas a tu casa ¿no? donde vivías con tu mamá y tu papá y tenían un solo tacho entonces no se separaba y encima después quizás vos terminabas llevando las cosas a la campana verde y después veías que venía un camión y metía todo en los mismos camiones justamente que iban al relleno sanitario digo una cosa es que se eduque pero eso no garantiza que después todos los eslabones que siguen después que una vez que una persona ya no estudia más ni en la primaria ni en la secundaria digamos en la vida cotidiana eso no se respete entonces por eso es importante digo esta ley es una pata pero que es importante que esté acompañado por otra clase de legislaciones justamente y de personas que ya terminaron la escuela entonces en este caso me parece que es importante bueno yo saqué un documental que se llama Trash el camino de la basura que lo estrenamos en diciembre que es un documental interactivo donde las personas pueden ir haciendo clic y ir viendo qué es lo que pasa con la basura y acá hay otras leyes en particular en este tema que empiezan a entrar en juego por ejemplo existe la ley nacional de residuos sólidos urbanos esa ley digamos le da el poder a las provincias y a su vez las provincias se lo dan a los municipios para que digamos hagan la correcta disposición final con sus residuos por eso hay algunos municipios que separan y otros municipios que no y digamos no hay una normativa genérica en lo que tienen que hacer los municipios entonces qué pasa quizás vos tenés la fortuna de estar en un municipio que finalmente labura con cooperativas hace una disposición final correcta y algunas algunas municipalidades que mismo ahora me estaban contando que están por ejemplo distribuyendo composteras le dan composteras a los mismos vecinos y vecinas digo que quizás si vos imagínate estuviste en una escuela en la que te enseñaron qué hacer con los residuos vos vas a tu casa y estás en un municipio en tu casa separan tu familia lo entendió sabe lo importante de separar después tenés un buen sistema de recolección tenés una buena onda con la cooperativa y le llevas las cosas digo qué importancia es no sólo lo que en tu colegio te hayan educado sino después todas estas leyes que a la vez acompañan y a la vez que las leyes porque en lo ambiental también sucede por ejemplo tenemos la ley de bosques pero que es una ley que no se cumple es una ley que no se respeta entonces digo bueno está la ley pero después qué pasa o sea la ley no me garantiza que todo después funcione de manera correcta entonces es como que obviamente es súper importante la ley pero no es que nos tenemos que quedar solo con la ley sino que en materia ambiental es importante los límites que se le ponen a las empresas digo obviamente la educación de la sociedad civil que es la que reclama que se hagan respetar justamente nuestros derechos y algo súper importante que también tiene que ver esto que ahora se está debatiendo mucho a nivel internacional con gente preparada o el otro día Vandana Shiva que es una gran referente del ecofeminismo ella es de la India planteaba y quién defiende a la naturaleza o sea si no somos las mismas personas porque una montaña un árbol no va a salir a decir che mirá que yo te estoy dando oxígeno mirá que yo o sea te estoy haciendo bien a tu salud ¿no? entonces es súper importante que las personas obviamente estemos educadas y hagamos respetar los derechos de la naturaleza y que mismo ella decía la pandemia que estamos viviendo hoy en día es porque tampoco se respetan los derechos de los animales por ejemplo entonces digo totalmente la mayoría de las enfermedades que de los últimos tiempos de las epidemias bueno en este caso de la pandemia tienen que ver con enfermedades de origen zoonótico y por ahí también es una forma de educar de otra manera no pensándonos como por afuera de la naturaleza no es la naturaleza y el ser humano ¿no? somos todas partes de la naturaleza exacto exacto y ahí justamente en la matanza que el documental del tercer capítulo detrás digamos habla del relleno sanitario González Catán me parece fundamental la educación ambiental en el municipio me parece fundamental que se conozca lo que sucede con las personas que se enferman alrededor del relleno sanitario me parece importante comprender que hay zonas de sacrificio donde hay varios focos de contaminación y es como que tal vez se empezaron a pasar ciertas barreras entonces bueno entran industrias entran cementerios de autos entran las tosqueras ¿no? digo hay un montón de cuestiones que la sociedad civil a la larga es la que termina poniendo un límite por la salud de las personas ¿no? entonces también es importante ver que el ambiente no es solo ok ¿no? la plantita cuido el arbolito separo la basura es una cuestión de salud de alimentación ¿no? o sea tiene que ver con todo un sistema integral totalmente y además la educación es fundamental porque cuando hay intención a veces hay falta de información es increíble que en estos tiempos todavía haya falta de información la gente tiene dudas por ejemplo con los residuos electrónicos que hoy por hoy hay muchos a la mayoría le ha pasado en esta pandemia de estar trabajando en casa lo poco que duran los auriculares por ejemplo o las pilas ¿no? que usamos el mouse y demás que llevan pilas no toda la gente usa pilas recargables ¿y qué pasa con esas basuras? ¿qué hacemos? ¿dónde van a parar? ¿no? eso también es una gran duda y de paso ya que te tenemos acá te consultamos ¿qué pasa con ese tipo de residuos? bueno justo de las pilas yo hice un informe hará un mes más o menos yo tengo un Instagram donde se llama Tronista Millennial y ahí saco algunos reels ahí como contando qué pasa con ciertos residuos y en escrituracronica.com pueden entrar al documental y también ahí ver un poco qué cuento en particular qué hacer con los distintos residuos en el caso de las influencers de las buenas te queremos claro claro de las influencers ahí como de la información del bien en el caso de las pilas lo que pasa es que no hay una ley nacional de pilas esto es importante aclararlo justo aquí estamos hablando de leyes no hay una reglamentación nacional de qué sucede con la pila pero sí digamos hay una limitación de ciertos componentes como zinc titanio plomo que no deben que digamos una limitación de máxima cuánto estos estos componentes tienen que tener las pilas pero sí en Ciudad de Buenos Aires hay una ley que y un programa en el cual se hacen cargo las empresas grandes de pilas que se llama RIP Pila y este programa digamos lo que podés hacer es llevar tus pilas ya sea a los puntos verdes de la ciudad podés llevarlo a las action o a las farmacias del doctor ahorro y digamos vos llevas tus pilas ahí que hay como unos buzones y después esas pilas se hacen cargo las empresas se van a las llevan a Rosario que hay una planta como de termofusión de pilas se separan algunos componentes y después se recicla lo otro y se trata ahí como para no para que no terminen la vía pública para no guardarlas en tu casa obviamente hay que exigir que esta reglamentación no sea en Ciudad de Buenos Aires quizás nosotros que vivimos más o menos cerca decís bueno un día que me voy a Capital llevo las pilas viste y las dispongo de manera correcta hay otra iniciativa en la Universidad de La Plata que es súper interesante de una planta que se llama Plapimu que lo que hace la universidad que ahí también está bueno esto que estamos charlando porque el rol de las universidades también en todo este sistema de investigar también de manera ambiental qué podemos hacer con los residuos cómo podemos reciclar es súper importante porque muchas veces también sucede que las industrias ganan dinero y no se van a detener a investigar qué puedo hacer quizás para justamente reciclar o pensar o pensar de manera más consciente con el planeta entonces en la Universidad de La Plata hay un estudio de reciclado de pilas lo que sucede es que digamos la patente lo tiene la Universidad de La Plata y todavía eso tampoco se dispuso de manera nacional pero en la Universidad de La Plata están estudiando cómo reciclar las pilas para reutilizar todos los componentes de las pilas no sé por ejemplo después en pinturas en como volverlos a llevar al sistema súper interesante lo que están haciendo ahí pero volvemos a lo mismo quizás son como experiencias que son locales no son experiencias que se pueden hacer de manera más masiva Sí, pero muchas tienen que ver con la educación y por eso esta ley de educación ambiental también es importante porque quizás el día de mañana también se despierte un interés para la investigación desde las escuelas secundarias desde las universidades también si este bichito prende desde niñes ¿no? Sí, sí, sí y respecto a los residuos electrónicos que son conocidos como RAES que me preguntabas recién se está trabajando también en una ley nacional de RAES que es un poco en lo que digamos distintos grupos de reciclado y cooperativas están y Federación de Cartoneros está como poniendo el foco en eso pero como bien vos decís o sea quizás es algo que uno tiene que investigar ver a ver de dónde saco esa información cuando en realidad debería ser algo que todo el mundo debería saber Totalmente Agustina tenemos un mensaje acá de algunos oyentes vos hablaste hace un ratito de la situación aquí en en el relleno sanitario González Catán y nos dice Mario qué va a pasar con el centro de procesamiento de basura que se empezó y que está instalado en González Catán que quedó todo abandonado no sé si estás al tanto del tema pero era como un sistema nuevo que se había querido imponer aquí no sé si tenía que ver con el quemado tal vez para la producción aquí en nuestro programa podríamos ir de investigar a ver en qué quedó ese tema y también en el tema del reciclado aquí en el municipio porque se había hecho un acuerdo con algunas cooperativas que iban a realizar este el reciclaje y dividir también y separar y tenía que ver creo que es un proyecto de cabandier que fue el año pasado del equipamiento que iban a brindar a los municipios para gestionar allí los residuos pero no sé si tenés alguna información con respecto a esto que te mencionaba antes sí mira a nivel nacional existe lo que es el plan nacional de erradicación de basurales a cielo abierto y dentro de ese plan se está entregando maquinaria a distintas cooperativas y distintos puntos el mes pasado cabandier hizo entrega de maquinarias al municipio de la matanza sé que estaba avanzando por lo que sabía de gente que me había comentado que estaba avanzando algún plan de tratamiento más de reciclado en el municipio y me parece que es súper importante yo creo que también en lo que hay que hacer foco es en el plan de saneamiento del relleno sanitario que hay en Catán me parece que ese foco es súper importante digamos dentro de la agenda ambiental que yo siempre desde mi lado trato de aportarlo es más el lunes yo tuve una entrevista con el viceministro de ambiente y estuvimos hablando de Catán y yo le plantee la preocupación de lo que está pasando en Catán hace mucho tiempo entonces me parece como importante digamos obviamente que tiene que haber un sistema de reciclado que se equipara a lo que está sucediendo en otros municipios pero no dejar de lado lo que está pasando con ese relleno sanitario hay muchos por ejemplo en Luján que está el basural a cielo abierto más grande de Argentina también se está trabajando con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para sanear ese basural y hacer una planta estratégica de gestión de residuos creo que por ese lado si yo sería vecina de Matanza que soy cerca iría como insistir en que con este plan digamos también se ponga foco en la Matanza bueno vamos a ver si podemos hacer también un poco de presión con esto les dejo tarea porque me parece que es fundamental que ustedes tienen que defender ahí lo que pasa con la basura hace años vos pensás que ese relleno sanitario empezó con la dictadura iba toda la basura al conurbano realmente la Matanza tiene que poder recibir un resarcimiento por todo el mal de la basura que del conurbano sí, sí, sí aquí hubo muchos movimientos de vecinos los vecinos autoconvocados contra el SEAMSE varios vecinos que estaban ahí en este tipo de campaña pero bueno después fue algo que no se dio y ahora con una nueva época me parece que vamos por otro lado así que vamos a estar ahí analizando la lucha de los vecinos y vecinas autoconvocadas mismo en el documental le mando un saludo a NINFA y a y a Celia Frutos digo en el documental ellas están y me parece admirable todo como le pusieron los vecinos y vecinas el cuerpo a que no se siga enfermando en la zona la verdad es que para mí la lucha de la matanza es admirable y creo que también es una de las más invisibles porque hubo otros quizás casos de otros basurales que terminaron levantándose que bueno si bien igual los vecinos lograron que no vaya más la basura del conurbano solo va la de matanza pero me parece como importante poder instalar este tema quizás más en la agenda nacional como sucede con otros basurales seguro Agustina te agradecemos mucho por esta comunicación y estamos en contacto ante cualquier tipo de novedad te vamos a seguir molestando seguro dale obvio seguimos en contacto muchísimas gracias a ustedes un beso enorme un beso grande Agustina Grasso periodista ambientalista aquí con nosotros muy conocedora de todos los temas le preguntamos si sabía algo de acá de la matanza bueno ya tenía mucha información también así que importante charlar con alguien que conozca bien de este tema y que quede claro sobre todo por lo que veníamos charlando que es la importancia de la educación ambiental y ahí María podemos ir a que conoce bien y que difunde bien y muy claramente Mauro por eso yo la nominé como influencer del bien o de las buenas como cronista millenial la pueden encontrar en las redes sociales que es muy clara para explicar muy didáctica si totalmente y bueno por supuesto educación ambiental siempre hablamos de estos primeros conocimientos en la escuela sobre todo ESI que es otro tema del que siempre charlamos y también María todo atravesado muchas veces por esto de que existen las leyes pero no se respetan algo que estamos constantemente encima de este loop que parece que hay mucha regulación a veces pensamos que no existe la regulación porque no se respeta pero finalmente es el problema justamente es que no no se acata la ley que ya existe así que bueno o no se respeta o no se reglamenta hay normas nacionales que no se reglamentan en las provincias o provinciales que no se reglamentan en los municipios también esto es una temática recurrente en un montón de aspectos no solamente en lo que tiene que ver con el medio ambiente y la verdad es que te da bronca porque hay muchos colectivos que luchan un montón hablábamos hace muy poquito también de la ley de cupo laboral travesti trans y hay mucho esfuerzo atrás de estas leyes para que salgan para que después nos encontremos con estas situaciones con que son de difícil implementación o que se demora mucho en implementarlas en lo regional así que bueno este es un caso más Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca